Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, nuestro canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Y como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse a él y de ese modo también evitan perderse cualquiera de los futuros vídeos. Y muy feliz Halloween para todos. He querido hacer este pequeño break en el que mostrar este showcase que tengo aquí porque se vienen varias reviews de varias cositas importantes que están aquí presentes y algunas que no lo están, por cierto. Y bueno, pues para desearos a todos feliz Halloween. Yo estoy atravesando un momento increíblemente complicado a nivel de muchísima responsabilidad, con trabajo, con estudios, con temas familiares, con un montón de cosas. Por lo tanto, se me están acumulando un montón de reviews y cosas que tengo que hacer. Pero bueno, trataré de pillar el ritmo enseguida que me sea posible. Y bueno, pues este es un pequeño sneak peek en el que, bueno, pues les quería mostrar que voy a estar haciendo la review fuera de caja de las hermanas Sanderson, del Retorno de las Brujas, que nunca antes lo he hecho fuera de caja. Y también, pues obtuve el Skulector de las Sanderson Sisters. Pero todavía creo que no ha sido enviado por parte de Mattel. No he recibido ninguna notificación ni nada. Lo cual deja bastante que desear porque es Halloween y uno pues esperaría, sobre todo habiéndolo preordenado hace un mes prácticamente, pues que ya hubiera estado de camino o algo así. Pero bueno, cuando llegue, estaré también haciendo la review de ese set y estaré haciendo comparativas con este de edición limitada de la Disney Store. Y después, bueno, por aquí tengo el compact de Polly Pocket de la familia Adams, que bueno, pues que también estaré mostrando y estaré haciendo unboxing. También tengo este set de Sylvanian Families o ternurines, creo que lo llaman en México, en Latinoamérica, o Calico Critters. Y es el de Halloween Surprise Party Set. Es exclusivo de este año y creo que ha sido solamente lanzado en algunos países como el Reino Unido, Japón, no lo sé. Y bueno, pues aquí lo tengo y también voy a estar mostrándolos porque saben que me encantan los Sylvanian. Y bueno, pues algunas otras cositas que tengo por aquí básicamente es de, pues, decoración, de alguna decoración que he puesto en la casa, aunque tengo muchísima más. Como saben, a principios de septiembre creo que fue, se estrenó Beetlejuice 2. Y bueno, pues es una película, la primera salió cuando yo nací, pero tanto Beetlejuice como, la película de Beetlejuice como la de El Retorno de las Brujas, son dos películas que yo veía consistentemente cada uno de los Halloween cuando era un niño. Lo recuerdo perfectamente, los habré visto, pues, no lo sé, un montón de veces, muchísimas, demasiadas. Entonces estaba muy contento y obtuve algo de merchandise. Lo que más me gusta probablemente es la cabeza reducida que tenemos por aquí, que esa se podía obtener, pues, yendo al cine, comprando uno de los combos que ofertaban, creo que daban como varias cosas. Y bueno, para mí, esta cabeza reducida creo que se va a incorporar a la decoración de Halloween de cada año. Y después en Primark obtuve algunas otras cositas. No sé si están todas por aquí, por algunas ya las he empezado a utilizar. Obviamente, cosas de ropa y así las he utilizado. Pero tenemos como un neceser por ahí que está bastante bien, es bastante grande, con las rayas de Beetlejuice, que está bordado. También tenemos esta cartera para guardar los dineros. Y este cepillo de Beetlejuice, que también me gusta bastante. Todavía no lo he usado, estaba como esperando a mostrarles porque sabía que quería hacer como un especial así. Pero definitivamente lo voy a estar utilizando porque lo necesito. Y bueno, pues eso es lo que he obtenido. A este peluche de Beetlejuice ya lo tenía. Creo que fue lanzado por Play by Play, que bueno, pues es una compañía que lanza varios peluches. Y cuando vi la película me recordó muchísimo a la escena en la cual vemos a Beetlejuice como de bebé demoníaco. Y entonces creo que ahora todavía le tengo más cariño a lo que es el peluche. Y también conseguí este otro ornamento. Pues no sé, creo que fue un ornamento bastante baratito. Así con un toque un poco más kawaii de lo que es el personaje. Como saben, también tengo la figura, tengo el Skullector de Beetlejuice y todas estas cosas, pero eso ya lo he mostrado. Y nada, solamente de verdad quería desearles una muy buena velada de Halloween. Espero que lo disfruten, que tomen dulces si les gusta, que vean alguna película, que se desconecten y todo esto. Y yo estaré compartiendo las reviews de estas cositas en cuanto pueda. Cuando me llegue de nuevo la del Skullector de las Tres Hermanas, estaré haciendo la review por separado y después las estaré comparando con estas versiones limitadas de Disney en algún otro vídeo también. Ah, bueno, se me había olvidado, esta es la taza que llevo utilizando básicamente todo este mes en forma de caldero para tomarme, sobre todo los cafés que me tomo a lo largo del día, que son un poquito más pequeños, porque el café que me tomo por la mañana es un tazón enorme. Porque es que si no, soy extremadamente zombie por las mañanas. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden darme un like, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito y estén pendientes para estas próximas reviews que se vienen dentro de muy poquito. Y feliz Halloween de nuevo. Os quiero mucho y de verdad muy agradecido de que estén ahí.